¿Qué tal? Saludos, bienvenidos y muchas gracias por elegir lengua y literatura, cursos y monográficos. Esta edición está dedicada a la sustantivación del adjetivo, el adjetivo y los determinativos. Veremos cómo un adjetivo se puede convertir en sustantivo colocándole un determinativo o determinante delante. Un determinativo y un determinante son la misma cosa, es lo mismo decir determinante que determinativo. Hay otro vídeo disponible con otros ejemplos en el que también se habla de la sustantivación. En este caso, este vídeo está en el sustantivo. Es un vídeo distinto que puede servir de complemento. Por lo tanto, comenzamos. A muchos adjetivos se les puede colocar delante un artículo o cualquier otro determinante. Si nos encontramos con este caso, entonces se trata de una sustantivación. Es decir, un adjetivo puede convertirse en sustantivo. ¿De qué manera? Mediante un artículo, principalmente, pero también mediante cualquier otro determinante o determinante. Fijémonos. Quiero el verde y no el blanco. Los altos que se pongan detrás. En estos ejemplos, verde y blanco son adjetivos inicialmente, pero en este ejemplo se han convertido en sustantivos al llevar delante el artículo el, el verde, el blanco. En el caso de altos, altos es un adjetivo inicialmente, pero aquí se ha convertido en sustantivo por medio del artículo los, los altos. Es decir, en todos estos casos, verde, blanco y altos, que son adjetivos, han pasado a ser sustantivos al llevar delante el artículo. En realidad, la mayoría de los adjetivos pueden sustantivarse mediante el artículo neutro lo. Y así tenemos lo bueno, lo barato, lo interesante, lo fácil, lo difícil, lo caro, lo complicado, lo inteligente, lo grande, etcétera, etcétera. Ahora bien, hay adjetivos que sólo se refieren a cualidades de personas que no admiten el lo, es decir, no se pueden sustantivar mediante el lo, como por ejemplo, el adjetivo ileso, que no admite lo ileso, o el adjetivo adulto, que no admite lo adulto. Estos adjetivos no admiten la sustantivación mediante el artículo neutro lo, aunque sí mediante otros determinantes, como por ejemplo, un. Ahora bien, hay veces en que nos encontramos con el artículo neutro lo, seguido de un adjetivo y del pronombre relativo que, como en estos casos. Lo fuertes que son, lo listo que es, lo antipática que eres, lo desagradable que se puso, lo amable que fue. En estos casos, los adjetivos fuertes, listo, antipática, desagradable y amable, no están sustantivados, sino que están reforzados mediante el artículo lo y el pronombre relativo que. Son expresiones que en realidad equivalen a qué fuertes son, qué listo es, qué antipática eres, qué desagradable se puso o qué amable fue. Por tanto, en estos casos, lo no sustantiva al adjetivo, sino que refuerza la característica que indica el propio adjetivo. Y ahora, un breve bloque de ejercicios básicos. El primer ejercicio dice, sustantiva los siguientes adjetivos utilizando el procedimiento explicado. Limpio, perfecto, amarillo, triste, roto, interesante, largo, viejo, pintado, barato. El siguiente ejercicio nos dice, localiza los adjetivos sustantivados en estas oraciones e indica cómo se han sustantivado. La primera oración, me interesa más el azul. La segunda oración, aquellas casas viejas son muy pintorescas. La tercera oración, lo difícil es acertarlo todo. La cuarta, yo me pongo el antiguo, el moderno, póntelo tú. La número cinco, la limpia hay que plancharla. La número seis, la pantalla está rota. La número siete, los oscuros son más interesantes. La número ocho, lo caliente me sienta mejor que lo frío. Y vayamos a las soluciones. El ejercicio uno nos decía, sustantiva los siguientes adjetivos utilizando el procedimiento explicado. De forma orientativa podríamos sustantivarlos de esta forma. En el primer caso, limpio, podríamos decir, no pises lo limpio. El adjetivo siguiente, perfecto, lo podríamos sustantivar diciendo, no me gusta lo perfecto. El tercer adjetivo, amarillo, podríamos sustantivarlo así, el amarillo no es mi color. El cuarto adjetivo, triste, lo podríamos sustantivar de esta forma, lo triste es tener que volver. El siguiente adjetivo roto se podría sustantivar de esta forma, el roto es demasiado grande. El siguiente adjetivo interesante lo podríamos sustantivar diciendo, creo que lo más interesante está por llegar, lo más interesante, lo interesante. El siguiente adjetivo largo lo podríamos sustantivar de esta forma, ten en cuenta lo largo y no lo ancho. Aquí aparecería otra sustantivación con el adjetivo ancho, lo ancho. El siguiente adjetivo viejo lo sustantivaríamos así, el viejo pescó un pez demasiado grande. El adjetivo siguiente, pintado, lo podríamos sustantivar diciendo esto, cuidado con lo pintado. Y el adjetivo barato finalmente lo podríamos sustantivar diciendo, lo barato sale caro. El siguiente ejercicio nos dice, localiza los adjetivos sustantivados en estas oraciones e indica cómo se han sustantivado. La primera oración dice, me interesa más el azul, el adjetivo sustantivado es azul, el azul, se ha sustantivado mediante el artículo el. La segunda oración dice, aquellas casas viejas son muy pintorescas. En este caso ninguno de los adjetivos viejas y pintorescas están sustantivados. El determinativo o determinante, demostrativo, aquellas, acompaña a casas, no a viejas. La siguiente oración, lo difícil es acertarlo todo. El adjetivo sustantivado es difícil, lo difícil. Está sustantivado mediante el artículo neutro lo. La siguiente oración, la número 4, yo me pongo el antiguo, el moderno, póntelo tú. Los adjetivos sustantivados son antiguo, el antiguo y moderno, el moderno. Ambos sustantivados mediante el artículo el. La quinta oración dice, la limpia hay que plancharla. Se sobreentiende que puede ser la ropa limpia o cualquier otra prenda. La limpia hay que plancharla. El adjetivo sustantivado es limpia, la limpia. Está sustantivado mediante el artículo la. La oración número 6, la pantalla está rota. En este caso el adjetivo que contiene la oración que es rota no está sustantivado. La siguiente oración, la 7, dice, los oscuros son más interesantes. El adjetivo sustantivado es oscuros, los oscuros. Está sustantivado mediante el artículo los. La número 8, lo caliente me sienta mejor que lo frío. En este caso hay dos adjetivos sustantivados, caliente y frío. Ambos están sustantivados mediante el artículo neutro lo. Y esto es todo. En mi sitio web se puede encontrar más material audiovisual de lengua y literatura de todos los niveles académicos. Eso, bachillerato, ciclos formativos, así como tutoriales sobre las pruebas de EBAU de las diferentes comunidades autónomas y de acceso a la universidad para mayores de 25 años. Muchas gracias y hasta una próxima cita. ¡Gracias!